Aquel otoño que nos dio crecer, aquellos besos que guardo mi piel, eras tú, eras yo, los únicos compañeros del amor, aquel intento de apagar la luz, sigo volando en la habitación, mi temor, tu pudor, mi primera decisión entre los dos, un poco amantes, un poco rojo, sin la rutina de seguirnos matrimonios, un poco amantes, un poco novios, y entre los ojos un cumplir el amor. Seguimos, un poco amantes, para amarnos cada noche con pasión despedida, como novios, para quedar con detalles los momentos felices de la vida, sin papeles ni contratos, sin heridas en regalo, morirás igual sentidiendo su brillo, el amor. Ya amanecimos con la luz del sol, y sin hermanos, otra vez se vio, eras tú, eras yo, los únicos compañeros del amor. Un poco amantes, un poco amantes, un poco novios, sin la rutina de seguirnos matrimonios, un poco amantes, un poco amantes, un poco novios, y entre los ojos un cumplir el amor. Seguimos, un poco amantes, un poco novios. Seguimos, un poco novios, y entre los ojos un cumplir el amor. Gracias por ver el video.